Ahora sí, creo que las obras van a tener razones para paralizarse más seguido, ¿no? Porque sí, empezó la lluvia en forma en Chachapoyas y eso ha provocado justamente que muchas motocicletas lineares el día de hoy se accidenten. ¿En dónde? En la avenida Los Rosales, donde los vecinos denuncian la presencia de desmonte en la vía pública, lo que habría provocado estos accidentes y, por supuesto, el malestar en los transeúntes. Los vecinos de la cuadra 6 del barrio Los Rosales han reportado una situación preocupante que afecta a su sector. Un morador ha dejado desmonte en la vía pública, causando múltiples inconvenientes para quienes transitan por esta calle. Las recientes lluvias han empeorado el problema, ya que el desmonte se ha convertido en barro, provocando accidentes de vehículos menores, especialmente motocicletas y afectando a estudiantes y al público en general. Los afectados informan que estos residuos fueron arrojados por un vecino que vive frente a un portón rojo y que el personal de la municipalidad no intervino en el momento del incidente, por lo que denunciaron la situación ante la prensa y solicitaron acciones inmediatas por parte de las autoridades para evitar más accidentes y posibles tragedias. Una de las vecinas declaró para Escara TV que durante la semana pasada la municipalidad realizó arreglos en las vías, momento en el cual este morador arrojó su desmonte sobre la carretera, lo que viene provocando accidentes debido a la humedad en la greda. El día de ayer ha habido muchos accidentes de motos en las cuales han habido niños. Hubo una moto con un papá, su esposa y su hija, el cual se han caído acá. Ya ha sido toda la tarde un show, hasta hace más o menos dos o una hora más o menos también que ha pasado un joven que también se ha caído. Es por eso que yo me he acercado allá a la tienda, porque ahí en la tienda está el señor. Me ha acercado a decirle que por favor, ¿qué solución nos va a dar? Pues que nosotros queremos como vecinos de que por favor las autoridades vengan y den solución, porque esta es una vía accesible para todas las personas que pasan por acá a la universidad y también para nosotros como vecinos. El presidente del barrio Los Rosales, junto con el vecino acusado, brindaron información detallada sobre la situación. Explicaron que tras una intervención de la municipalidad, una parte del terreno quedó a un nivel más bajo, lo que causó que el agua se escurriera directamente hacia la casa de una vecina. Ante esta situación se conversó con la teniente alcalde, quien informó que no disponían de materiales para solucionar el problema. Fue entonces cuando esta persona decidió intervenir por su cuenta y rellenar el vacío que había quedado, intentando mitigar el impacto del agua en la propiedad afectada. Pues viendo eso, el vecino de repente, humanamente, la ha llenado y no iba a pensar que va a llover, ¿no? Pero no la ha hecho con mala intención, sino que pensando en el beneficio de la señora, de que ella era la perjudicada, pues directamente a ella es la que más la afecta, ¿no? Pero yo he conversado ahora desde la mañana con el ingeniero encargado de lo que han hecho a esta obra y me ha dicho que van a ver la forma de solucionar este problema. Yo he conversado ya con el ingeniero, la persona encargada de proyectos, entonces él no me ha dispuesto de que van a solucionar inmediatamente este problema, ¿ya? Y yo me imagino que ya deben estar colinando para que vengan a solucionar este problema. La greda formada después de la lluvia no solo representa un peligro para peatones y conductores, sino que también genera incomodidades significativas para esta vía de tránsito. Se necesita una solución rápida y efectiva para abordar este problema.